En Huero, en Baracaya, que Apeu, Niepru, Jipu, Uba, Arandu, Uraje, Indio, Yejea Entre polcas les decimos viva el nuevo Paraguay Ruge un sueño, ruge un grito, Maracalé ya va a empezar Préndete a Maracalé, ya va a Parque o Aite Entre historias de la patria en el escudo Con voces tal como el eco de su sentir Profundo canto de vida en cada emoción Cante en grito de lucha de hondos amores La raza pone su alma en cada canción Así canta mi patria su himno de fe Llevando el beso inmenso de su vigor La fuerza que con venida renacerá Trayendo la paz, la dicha para vivir Recogiendo dulce y suave frescura en el arroyuelo Llevándose tenua límpida grácil en los trinares Alomándose con los mil perfumes de la floresta Milagro de la paz, la paz, la paz Milagro de amor en migra, Paraguay se hace canción Milagro de amor en migra, Paraguay se hace canción Milagro de amor en migra, Paraguay se hace canción Milagro de amor en migra, Caraguay se hace canción La fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha, para vivir. Recogiendo dulce y suave frescura en el arroyuelo, llevándose tenua límpida gracia en los trinares. Aromándose con dos mil perfumes de la floresta, milagro de amor en mi gran Paraguay se hace canción. Milagro de amor en mi gran Paraguay se hace canción. Así canta mi patria, Lionel Enrique Lara y el gran ilustre maestro de la música, Don Florentín Jiménez. Recordábamos, antes de arrancar, que la letra original de Lara dice, trayendo la paz, la dicha, la libertad. Pero, en tiempos aquellos, era más prudente no loar a la libertad, entonces se sustituyó por la frase, para vivir. Tenemos invitados muy especiales hoy. No son políticos, no son deportistas, más o menos son del campo cultural. Pero hablan de política y de deportes como si fuese Henry Kissinger, Winston Churchill. Hablan de deportes, especialmente uno de ellos, cuyo nombre me reservo, que se siente una mezcla de Guardiola, ¿cómo se llamaba el alemán este de Liverpool? Klopp. Manuel Freitas Solís, heredia. Y que no sé por qué miércoles Robert Harrison no lo contrató ya como técnico de la selección paraguaya, o al menos como asesor técnico. Pero son las injusticias de la vida. Le presento a quien considero, con mucho respeto y consideración a muchos comunicadores de nuestro país, lo considero, decía y retomo, uno de los talentos mejor desarrollados y vigentes de nuestro mundo de las comunicaciones. No puedo ser objetivo en el comentario porque lo admiro, lo aprecio como amigo, como compañero y como un militante como pocos de la historia de la comunicación paraguaya. Muy bienvenido don Alberto Peralta. Yo creía que nos estábamos refiriendo a otra persona, pero era a mí había sido. Te agradezco mucho Calé, sabes que la amistad que nos une durante muchos años pasando por diversas etapas es a estas alturas indestructible. Así que te agradezco la invitación. Y me gustaría hacer de Calé y presentarte a otro invitado. Con mucho gusto. Le quiero presentar al pequeño Pipo. Recuerdo que una vez estábamos en un asado, era compañera nuestra del diario Hoy, Pepa Kostianovsky, y ella entra a la casa y dice, mi hijito de 8 años no sabía con quién dejarle, puede entrar también él al asado. Nos dijimos, un nene de 8 años, ¿qué puede llegar a comer? Y entra Pipo, que ya medía 2 metros a esa altura de su vida. 2 metros 100. Y bueno, el asado resultó corto. No así el invitado. Bueno, Pipo es periodista, es un gran comunicador, es alguien que se juega. Así que también es un honor ser amigo de él desde que era el pequeño Pipo. Ahí está el Señor Dios. Gracias, Alberto. Gracias a Calé por la invitación. Yo a Calé todavía le digo senador. Para mí es senador, o sea que... Aunque le moleste. Creo que no le molesta. Y agradecerle a Alberto. Es un poco exagerada la historia que usted ha contado de mí, de la versión. Los asados, ustedes eran bastante miserables en esa época, recuerdo yo. O sea que a nadie le hubiera alcanzado de todas maneras. Así que no me culpe a mí de su desgracia. Era una época... Era un poco difícil la época, ¿verdad? Digamos que... Pero realmente, sí, haber convivido... Mismo con hacerle... Haber compartido con Calé siendo un pendejo nosotros y ustedes ya eran... Menos pendejos, vamos a decir. Un poquito mayores que nosotros y... Acotación absolutamente innecesaria e inoportuna. Es bueno. Pero uno haber crecido rodeado de tales luminarias como ustedes dos... Están recuperando. Tómenlo como quieran ustedes. Por menos que eso Francia se ofendió con Argentina, ¿verdad? Sí. Bueno... También es parte de la educación que uno ha recibido, ¿verdad? De la formación que uno ha tenido escuchándole hablar a ustedes. Así que... Un placer, un honor estar invitado acá. Y aparte, después de haber disfrutado... Esto que para mí tendría que estar grabado en un disco. No... No sé si después acá el canal lo va a editar y lo va a publicar. ¿No querés que estén en vivo? En un disco. Ricardo no tanto. Tanto más lejos mejor. Pero no, en serio. Realmente para mí es un placer escuchar a ellos. Todos ellos, ¿verdad? Ricardo sabe que lo admiro. Aunque no parezca. Pero sabe que lo admiro. Y... Nada, agradecerle por la oportunidad. Eh... Y presentarle yo también. Voy a hacer... Voy a hacer caladura y presentarle acá a un amigo. Eh... Lo conozco... Un poquito menor que yo. Eh... Pero... Poquito menor que yo. Llega, ¿no? Porque todos somos de la misma generación, digamos, acá, ¿verdad? Somos todos contemporáneos. Eh... El querido Álvaro. Eh... No hace falta mucha presentación. Lo conocen de todos los medios. Comunicador. Eh... Conductor. Viste que hay que separar. Locutor. Él... Tiene todas esas cosas que yo no tengo. Yo periodista a mí nomás. Pero él tiene... Eh... Otras virtudes, ¿verdad? Es showman también. ¿Por qué, no? El querido Álvaro Mora. Querido amigo. Hace muchos años. Eh... Antes de que... Desde antes de que fuera famoso, imagínese. Tanto tiempo. Así que... Gracias, Pipo. Gracias, senador Alberto. Bueno, a los compañeros. Te hace años. Eh... Pipo es... No sé... Seis años nos llevamos más o menos. Son... Son seis años. Yo estaba... Estaba entrando a la secundaria y Pipo estaba terminando el colegio. Pero bueno. Eh... Un placer, senador, estar aquí. Eh... Compartir con... Con los amigos, con los maestros. Eh... Y bueno. Acá... Eh... Compartir contigo es... Es un placer siempre. Ahora, del otro lado, bueno, realmente... Eh... Estoy... Estoy de... Del otro lado de... Del mostrador, como se dice. Pero bueno. Estoy acá a disposición y muy contento de... De estar contigo. Y con los compañeros. Gratitud para ustedes por la presencia. Sé que cada uno... Tiene muy poco tiempo. Un fin de semana es... Probablemente el domingo sea el único día de relax. Pero... Se vinieron... Y le agradecemos muchísimo. Pipo tiene un mérito que nadie le puede sacar. El hijo... Es el hijo de mi novia eterna. Josefina... Cianosky, alias Pepa. Bien sabes, princesita. Ya le estoy por cantar otra vez a Pepa. Vivo cantando... Y me mata con la indiferencia hasta ahora. El método. Juan Miguel... Sarubi. Cazapeño. Bueno, decir Sarubi es decir Caza Paz. Es el líder de un grupo... Que nos visita también hoy. Vamos a disfrutar de sus interpretaciones. El grupo Punto Clave. Bienvenido, Juan Miguel. ¿Qué tal, Carles? Y a todos los amigos presentes. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy... Muy contentos de poder estar aquí. Trayendo nuestras canciones para todos ustedes. Gracias a vos. Está con nosotros también Orlando Ever. Uno de los mejores requintos del Paraguay. Además con el plus de Sergio Ipacarayense. Se olvidó Alba de ponerle una silla, pero después ya se va a sumar. Y de propósito dejé para último en la presentación a un estimado compatriota, amigo. Fuimos colegas en el Senado. El... Lo presenta siempre como el escribano. Yo prefiero presentarle como el cantor popular paraguayo, Ñito Arsenio Ocampo. Muchas gracias, Carles. Realmente hace años que no nos encontrábamos. Los dos estamos un poco mayorcitos ya. Ya vas a entrar en la variante pipo. Y me trae acá a una persona parca como yo, que no me gusta hablar mucho. Me trae en medio de tantos comunicadores. Así que va a ser un desafío hoy. Por lo menos uno que no hable al pedo. Es para equilibrar, Ñito. Como no se le puede parar de hablar a Peralta, a Dios y a Mora. Entonces alguien que regule un poco en ayudar a Peralta. No, pero si no nos vamos a pagar, nosotros nos quedamos callados, ¿eh? Volvemos en un rato agradeciendo a la compañía de ustedes que tengan un muy buen domingo y no olvidemos de rendir culto a la amistad. Estamos en la semana de la amistad. La gran creación del doctor Artemio Bracho, fallecido hace poquito tiempo. Salud, amigos. Volvemos en un rato. Salud, amigos. Exaltando nuevamente la semana de la amistad y anunciando a un muy buen grupo vocal. Liderado por mi colega, ya dije y repito, senador, Arsenio Ñito Campos, con excelentes presentaciones que veo repetidas veces en el video en YouTube, en el festival de Chamamé, llevando nuestra cultura musical paraguaya, a ese escenario que hoy por hoy es parangonable a Cosquín, a Jesús María, con una participación popular impresionante. Bueno, ustedes, los muchachos de las voces de Asunción lo conocen mejor que yo. Y es hora de que disfrutemos en Baracalé de las voces de Asunción. Le propusimos y amablemente accedieron a entregarnos una guarania, fíjense bien, una guarania de autores argentinos. Se llama La Niña de los Naranjos y pertenece a Hernán Figueroa Reyes y a Argentino Luna. La Niña de los Naranjos, las voces de Asunción. La Niña de los Naranjos y a Argentino Arnold De ver de los campos y de distinto las flores. Una melodía en los coñajes. Musical, poema de amor en aquel paisaje. Y te vi salir de entre los naranjos. Rubia como el alma, es el amor. La irana ira la 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 ir Tuve, te dejé llorando, eras el amor. Volveré algún día, mi niña de los naranjos, buscaré el aroma que hasta ti un día me trajo. Volveré, lo sé, volveré a buscarte, a vivir por siempre. Juntos el amor, lai, 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 lai. Volveré a buscarte, mi niña de los naranjos. Volveré, lo sé Volveré, lo sé Volveré, lo sé Volveré Linda creación Hermosa interpretación Guitos, el favor de presentar a tu compañero Sí, sí, con mucho gusto Bueno, aquí a mi derecha está Joaquín Vestar Es la voz grave, el bajo del grupo El primer tenor, Gustavo Cañiza Segundo tenor, Javier Vestart Y el acompañamiento de siempre del maestro Silvio Turró Leo Campuzano en los teclados en el acordeón José Teto Moyano en el bajo eléctrico Y en la percusión, David Maidana Gracias, Anito Silvio y Moyanito son veletos Con el 75% de los grupos que aparecen le veo al ojo Grandes músicos, grandes maestros De Ñu Ñandutí, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien Bien, estamos Bueno, de hecho, Calegue Yo estuve en el grupo Ñandutí Digo grupo Ñandutí, pero ahora está de moda decir que Nación media, todo en media Y el grupo multimedio, etcétera Bueno, yo prácticamente comencé en el grupo Ñandutí Ya por el año 1999 Rock and Pop Rock and Pop y Ñandutí Ah, es verdad Sí, hice en el año 2002, fue muy poco tiempo Vos trabajaste primero en Nación Santa Mónica con Julián Claro, yo empecé O sea, ese fue mi inicio Explotábamos niños nosotros en esa época Pero en el grupo Ñandutí Fui en el año 2000 Tuve un breve paso por Ñandutí Y luego fui a Radio Santa Mónica Que era de Humberto De Reinaldo De Reinaldo Esa época era 2000, 2001 2001 2001 2001 Después se cierra, se vende Radio Santa Mónica Y me llaman Leo para volver al grupo Ahí tuve otro paso Estuve en la FM mucho tiempo De hecho tuve 15 años en la Rock and Pop Y ponerle que fue en el año 2004, 2005 Estuve en Ñandutí Justamente entraba después de Pepa Estuvimos con Julián Un año muy poco ¿En la AM? En AM, Ñandutí Bueno Pasaron 15 años Y ahí tuve un ofrecimiento Porque yo siempre en televisión Siempre estuve en el grupo Viersi Siempre estuve en Telefuturo y en la tele Entonces tuve un ofrecimiento Para ir a las radios también del grupo Y ahí bueno, estuve 5 o 6 años En Monumental Y también en Radio Urbana Hasta que ahora bueno Se vende Ñandutí Y los nuevos propietarios Los nuevos dueños Me vuelven a convocar para formar parte del grupo En este caso Ñandutí y Rock and Pop Como también para formar parte del directorio Por llamarlo de alguna manera Renovado abrazo para la familia Rubín Es la persona de Gloria Mi amiga Mi compañera Mi hermana Una mujer sensacional Haberlo soportado a Humberto Tantos años Certifica la afirmación que acabo de hacer No era fácil llevar esa cruz Humberto El más grande comunicador De la historia de la República del Paraguay Salud compañero Y créanme lo que les voy a contar Me dirijo a Boñito para decir lo siguiente Cuando ya arrancamos el programa Me percaté de lo siguiente Yo le invité a Peralta por Peralta A Álvaro por Álvaro Y a Pipó por Pipó Y me di cuenta de repente Hace unos minutos de lo siguiente Tengo una profunda hilazón Con los medios en que trabajan Radio Mil Claro De mi hermana Mina Feliciángeli Ahí hicimos aquella campaña A favor de los familiares De las víctimas del Icuabolaño Con Víctor Benítez Un récord de recaudación en poco tiempo Con Víctor Benítez y Marquito de Brick En 12 horas de programa Juntamos el triple Hablo de cantidad de plata De aportes, de contribución Que un canal con 12 días de programa dedicado Al mismo objetivo Y de otro canal Que hizo su show central En el Shopping del Sol Trayendo a este muchachito Argentino Pereira Luciano, ¿puedes decir? Luciano Pereira Luciano Pereira Con Víctor y Marquito Juntamos el triple de plata 20 años va a ser cumplida el primero 20 años, sí señor Radio Mil Radio Uno Parte ya de la historia Y de la radiofonía paraguaya Hacemos la campaña de solidaridad Con los inundados Juntamos un millón de dólares Ya no estaba Marquito Sí, estaba Víctor Y a Marquito lo reemplazó Augusto Dos Santos Mi profunda relación con Radio Uno Y Radio Yanduti creo que no necesito decir Nada más Mi casa, mi familia Una coincidencia feliz que agradezco mucho a Dios No fue mi intención No fue mi patrón De medida para elegir a los invitados Los medios, repito Sino las personas Pero resulta que Peralta es Radio Mil Pipo es Radio Uno Álvaro es Yanduti Celebremos con música Punto clave Selección De Polcas Paraguayas Triguellita misionera La de perfume de rosa Alma pura y caldorosa De bomberos No sé qué huir Pazadeco Puete En mi interior dolorido Como un fuego encendido De curú Puepu En mí Como un fuego encendido De curú Puepu En mí Siempre acaricio Las horas De los bellos atardeceres Cuando llenos de placeres Ya, ya, ya Malu Mare Anda Malu Palo Ibe Y Aquella dicha sin hombre ajena de todo hombre, en mi viajas a la juez A ti niño del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte Activa mi canción, para sacarte en ella, o niña candorosa Estrella de mi dicha, mi luz de adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro Quisiera que tú sepas, mi cívico al amor Pensando en tu belleza, no hayo más tesoro Y encuentro en esta tierra, otra castiza flor Oh, 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 oh No hayo más tesoro Añe moví a suspirar, a ese ajo mover Oh, 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 oh Oh, 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 oh TRIGUEÑA PORADA LUCERO RORO 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 Vibrante selección de polcas con el grupo Punto Clave. Juan Miguel Zarubi, presenta a tus compañeros con el recuerdo querido de dos grandes amigos, doctor Vicente Zaputoví Zarubi y don Carlos Barreto Zarubi. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar aquí a los compañeros del grupo. A mi derecha, primera y segunda voz, el señor Raúl Píriz de Amota. Detrás mío el maestro Víctor Cardoso de Los Pianos. Aquí detrás mío también el maestro Pedro Castro de Venezuela, directamente aquí a Paraguay con nosotros en el bajo. En la batería un gran maestro de infinita trayectoria, el señor Carlos Leite. Y aquí a mi izquierda, con mucho orgullo, con mucho placer, tuve la oportunidad siempre de compartir con muy buenos artistas. Pero como siempre digo, nunca es, nunca se compara el compartir el escenario con mi papá. Él es el señor Reynaldo Zarubi, director, fundador del grupo Punto Clave, tercera voz y guitarra. Gracias, Juan Miguel. ¿Cómo se llama tu instrumento, será? Shaker. ¿Vaya? Shaker. Que viene a sustituir a la vieja maraca. Ah, sí, mismo, más o menos está por ahí su... ¿Vos sos del tiempo de la maraca o del shater? Ahí viene la vieja maraca. La vieja maraca está llegando. La vieja maraca. ¿Dónde está la vieja maraca? Volvemos en un minuto. El requinto llega a nuestro país de la mano de Alfredo Gil, del inmortal trío Los Panchos. Estamos hablando de principios de la década del 50. Y un gran cantor paraguayo, Neri Bedoya, le sugiere a Rigoberto Arevalo tocar el requinto, porque el requinto no existía en nuestro país. Entonces Bedoya, que hizo amistad con Gil, le pide prestado su instrumento por unas horas y se van con Rigo junto a un luthier que vivía en la Chacarita y sacan a lápiz el entorno del requinto. Y ese luthier fabrica el primer requinto. Después ya los Chávez, los Zanabria, famoso luthier paraguayo, fabrican en serie. Y era un instrumento muy poco usado por muy poca gente, ¿verdad? Lógico, sí, muy poco usado, muy poca gente. Aunque puede ser muy poca gente que use mucho, ni siquiera eso era. O un instrumento que se presta entre varios. También. ¿Cuánto es vida? Bueno. Y cómo Rigo era un intérprete excepcional, con los bemoles después, con su trío de siempre. La particularidad de Rigo es que no usa la uña. Con la yema. Con la yema. Lo que le da un toque muy especial. Es diferente. Escuchá una grabación y ya sabés si es de Rigo, si es que él lo grabó. Y cómo asciende al trono instrumental de nuestro país. De la mano de Juan Cancio Barreto. Juan Cancio, yo nunca supe si Juan Cancio toca bien, regular o mal el requinto. Porque este tipo, con su sonrisa colino, con el ángel que tiene. Yo le presenté mil veces en escenarios de nuestro país y de la Argentina. Y sucede en todas partes. Bueno, si a Juan Cancio Barreto entra él con su sonrisita, su gesto, y el público ya lo ovaciona. Encima después el sinvergüenza, este de Cancio, empieza a bajarse, a tocar entre el público. Locura total. Y hoy hay al menos mil Cancio Barreto y en la República del Paraguay. Unos requintistas de la puta madre, vale la frase ordinaria. Uno de ellos, y pupilo de los preferidos, si no el preferido pupilo de Cancio, es este muchacho que está con nosotros ahora. Oriundo de Ipacaraí, la tierra de Teodoro S. Mongelos, interpreta el requinto como los dioses. Él se llama Orlando Eber, y arranca su actuación de hoy con el arpa y la danza de mi tierra de Luis Gordón y Oscar Nelson Safran. ¡Gracias! 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 Orlando Eber con una magnífica selección y Puponara de Quintal. Tenemos en Baracalé un sistema de calificación Doicoi, Oico, Jaoicoite. Sarubi, Oico, Doicoi, Oicoite. Oicoite. Álvaro. ¿Perdón? Oicoite. Bien, esa pronunciación, don Álvaro Mora. Escuchaste mal. En representación del chuchaje a su seño, le salió bien la palabra. ¿Peralda? Oicoite eterei. Oicoite caravilla. Oicoite caravilla. Eso es fiel a mí, Oicoite la gran puta. En hebreo nada decirle. Te diría, don Nino Barosa, Dios mío. ¡Ay! Vende yurú. Te voy a decir que yo soy chuchi. Pero pipo es más chuchi. Estoy viendo nosotros juntos acá. Tiene un chuchi bastante venido a menos. Pero chuchi a mí. Lo disimula bien. Lo disimula muy bien. Orlando, tus compañeros. Lo conozco a los dos, pero dejo a tu cargo la presentación. Antes que nada, decirle que hay que ser goyapú en la vida, pero a Nina Pendeja puede tereíla. Oicoite tereíma. Y después la presentación que te dio. ¿Por qué antes el nombre de nosotros los chuchi? Le tuve que preguntar acá al señor, acá al lado mío. ¿Qué carajo le da el requinto? Yo no sé qué diferencia es un requinto y una guitarra común. ¿Cómo hablamos si todos supiéramos? 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 ¿Ahí me explicó? ¿Verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando? Me meto, me meto porque... Y ya pudo y Milo en mitad, pero voy a aceptar esta vez. A mi izquierda, el señor Derlis Chena, en la guitarra, mi compañero, amigo. Y a mi derecha, mi compañero, amigo, hermano también, el señor maestro Hernán Reyes, en el bajo. Y quien les habla, Orlando Ebre, amante de la música paraguaya. De nuestro folclore, del requinto. Y agradecido por la oportunidad de venir a compartir contigo, querido amigo. ¿Cuántos años tenías, Orlando, cuando subiste por primera vez a un escenario? Seis años. En los viernes culturales de mi querida Ipacaray. Sí, señor. ¿Ya seguiremos? Así mismo. Radio 1. Como decía Víctor Benítez, la radio como ninguno. Exacto. Usted echó la palabra correcta. Un invento. ¿Cómo estamos ahí? Del recordado Ernesto García. Uno de los tantos. Él viene, el que iba a ser el director de Radio 1, todavía no estaba. Le dice, tengo el eslogan ideal para tu radio. ¿Cómo es Radio 1? Una radio como ninguno. Y le dice, el ro está bien, pero ya tenemos otro. ¿Cómo estamos en Radio 1? Bien, 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 bien. O sea, nosotros lo oyemos, pero yo estoy muy cómodo. A mí, siempre yo digo que aprendí a hacer radio lo poco que sé de la suerte que tuve. Primero, de Humberto y segundo, de Víctor Benítez, que quería recordarlo porque hace ahora seis años de su partida. Y este baulaque que está acá, se lo señalo para que no se confunda. El baulaque soy yo. ¿Verdad? Y siempre me gustó lo que él hace. O sea, Alberto se sienta en la radio y hace lo que se le canta. Perdón, culo. Bueno, él no tiene libreto. Él no tiene, él se sienta él mismo. Eso es lo que se le ocurre. Y me encanta eso a mí. Para mí la radio tiene que ser eso. Y de Víctor uno aprende, aprendió también el tema de hablarle a la gente como si uno estuviera hablando con tus amigos. Porque si no, eras a la radio. ¿Vos te acordarás, Gale? Más que nadie. Uno le hablaba con una prosopopeya. El audio, la culta audiencia. Impostar la voz. Sí. Y después vino Víctor y iban a las putas todo. Y ahí te comían a una mila, a una huella milanesa al aire así, maticada. Y al que no le gusta, que se cambia de radio, te decía. Y eso hace que la gente, con Alberto, por ejemplo, yo veo, escucho Jarro Café. Y Alberto está hablando con sus amigos. No sé cuántos miles de amigos son, pero están hablando. Está hablando. Y la gente que habla, que le sigue a Alberto, está convencida de que está hablando con Alberto. O sea, es una increíble. Después yo me voy al súper y le digo, tengo miles de amigos. No me importa, pague acá. Roberto Carlos, un millón de amigos. Pero en serio, el único tipo que hacía reunión de su oyente y se iban, no sé, 200 personas. Sí. ¿Qué reunión de Jarro Cafetero él tenía? ¿Cuántos años lleva Jarro Cafetero? ¿2,000? No. Del 93, 2003, 2013, 2023. 31. 31 años. Nos quedan dos años más y nos crucifican. Por los 33 de Cristo. De mano. Vete coñando usted, caray, al oro. Bien, 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 bien. ¿Vos sabés que es cierto lo que dice Pipo? O sea, yo no sé nomás si fuimos evolucionando en la radio evolución. No. Hay que tener en cuenta que hoy también la AM tiene mucho de FM y la FM tiene mucho de AM también. Y es como un... Para que se ubiquen los de las nuevas generaciones. Las primeras FM eran exclusivamente musicales. Claro. Pero hoy la FM también es informativa. Tanto más que la AM. La AM, lo que decía Pipo recién, el tema de acartonar, por llamarlo de alguna manera, estructurar la AM, que solamente y exclusivamente tiene que ser de información. Y hoy me parece que cambió. Cambió. Hoy día en FM hay exponentes de la FM. Cambió y mucho, Álvaro. Y mucho. Totalmente. Y eso es positivo. Es positivo que vos... Y aquí tiene muchos años de cambio. Claro. Pero, claro, fue un trabajo también que se logró. Acá lo importante es que nosotros podamos hoy día comunicar y comunicar cada uno con su estilo. O sea, Alberto tiene un estilo, Pipo tiene un estilo, yo tengo un estilo. Pero lo interesante es que podamos comunicar de esa manera. O sea, que podamos ser parte del pensamiento del oyente en sí. De lo cotidiano, de lo habitual, de la ya Paraguay. Hablarle su idioma. Cuando destacaba Pipo la irresponsabilidad de Peralta, de trabajar sin libretos, sin guiones. Jamás dije irresponsabilidad. Me recordó cuando iba finalizando mi último periodo senatorial. Me habló Horacio para hacer algún programa del tipo que yo quiera en sus medios. No acepté. Luego el amigo Pocho Espino la compró en Andutí y me ofreció lo mismo. Tampoco acepté. Hasta que vino la propuesta de Norman Harrison. ¿Qué acepté? ¿Y por qué? ¿Cómo me cayó bien la forma en que me planteó? No quiere decir que... O sea, Horacio te cayó mal y Pocho Espino la te cayó mal. Bueno, pregunto. Disculpame, Carlos. Que me meta... Disculpame, disculpame. Es habitual que cuando él me entrevista me joda, me metan en terrenos cenagosos y me cree problemas. Pero es tan caradera y atrevida que ahora en el programa que yo conduzco también ya me quiere joder de la misma manera. Sí, pero con todo respeto. En el buen sentido de la palabra te pregunta. Con todo respeto. En época de... Es el preámbulo de los perros más especiales. Sí, espectacular. En época de Strömer se decía intriga comunista en estos casos. Entonces retomo. Me propone norma una sociedad. Y le digo no, prefiero que sigamos siendo amigos. Nos convertimos en socios y a la corta, más a la corta que a la larga, vamos a pelearnos y no quiero perder nuestra amistad. Y le puse el ejemplo de don Vicente Fernández. En la cúspide de su prestigio como cantor de ranchera, televisa. Entonces una de las cinco cadenas televisivas más importantes del mundo. Imagínense que ya metía telenovelas en China comunista. Estoy hablando de hace 40 años. Le manda una nota a Televisa a Vicente Fernández proponiéndole grabar una telenovela con Vicente de protagonista central. El fuerte de Televisa estaba constituido por la telenovela. Y le pide presupuesto. Le contesta a don Vicente que le interesa el proyecto, pero en carácter de socio de Televisa. Le replica a Televisa diciéndole, le agradecemos señor Fernández, pero Televisa no admite socios. Le replica finalmente Vicente Fernández, agradezco la información, pero Vicente Fernández no acepta patrones. Final del cuento. Acuerdan, producen en sociedad y la telenovela fue un suceso. Entonces le dije a Norman, tengo solo dos condiciones. A ver, me dice. Uno, que algo se le pague a los artistas que van a ser invitados. El viejo cuento de la televisión paraguaya para no pagarle a los artistas, pues, le estamos pagando con la promoción. A las voces de Asunción, pero a esta altura necesita promocionarlo. A generación necesita promocionarlo. Una estafa al músico paraguayo, pero traen cualquiera del otro lado del río. No importa el montón lo que está pasando con esta chica, Ayelena Alfonso. Segunda condición, me aceptó de inmediato, debo destacar eso de parte, en homenaje a Norman. Segunda condición, no hay libretos, no hay guiones. Estoy podrido verlo acartonado. Yo ya trabajé en televisión, finales del 70, principios del 80. No muevas la cara de la cámara, mirá, fijo la cámara. Sentate de erecto. De erecto, yo lo único que puedo hacer ahora es sentarme justamente, pero eso de paso, ¿verdad? Y... Sonos terribles. ¿Y cómo vas a hacer? Y lo que se me ocurra. Me aceptó. Y me aparece uno de los más antiguos productores de la televisión paraguaya, el amigo Ramón Aguayo. Ah, Ramón. Y me dice Ramón, Calé, te puedo pedir una cosa. A ver, le digo, vamos a organizar un poquito la improvisación. Él con su escuela de seriedad en el manejo de los programas de televisión. Y felizmente lo podemos hacer, esperamos seguir haciéndolo. Porque la función, el objetivo, la razón fundamental es la preservación de nuestros valores culturales. Ñandereco, Paraguay, Ñandelaya, Paraguay, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ante el permanente asedio que tenemos de poderosos países, poderosos, financiera, económica y políticamente, que tratan de destruir las culturas nacionales para lograr el gran objetivo del Plan 2030. El supra gobierno por sobre las naciones, especialmente del tercer mundo, como lastimosamente seguimos siendo en gran medida los países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Pero, yo suelo decir, en las trincheras de defensa de nuestro patrimonio cultural están nuestros artistas, especialmente nuestros músicos, nuestros artesanos, nuestros actores de teatro, nuestros promotores de las danzas tradicionales. Y los gringos no pasarán. Estoy seguro de eso. Y cerramos el bloque con un tema inmortal. Uno de los temas inmortales de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero. Ricardo Flecha, Oscar Fallala, Grupo Generación y la presentación a cargo de Ñito. Vamos a escucharle a estos distinguidos colegas, grandes amigos, esta hermosa guaranía panambívera. Adelante, jóvenes. Adelante, jóvenes. ¡Ah! ¡Para mí será peiname! ¡Besema, me quiero creer! ¡Para mí es tu vientre! ¡Para mí es tu vientre! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Las devora el tiempo Canción de las simples cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela ¿Recordaste aquel tiempo del nacimiento del nuevo cancionero latinoamericano? Se reunían en Mendoza y a Armando Tejada y a César Isela se sumaba ya una tucumana que tuvo después una pequeña trascendencia artística, Mercedes Sosa ¿Qué tiempos? Qué gran pareja, ¿verdad? César Isela Oye, estaba con todo el regreso, ¿eh? No es fácil soportar Bueno, así terminamos el fin de semana Y es cada vez más difícil Y se pone así, mira, si pasa el tiempo se pone No, la actitud va calentando Miriam Pacuá La niña que está a mi siniestra No es que ella sea siniestra Es la marida de Ricardo Flecha Señora marida de Ricardo Flecha, ¿cómo está doña Miriam? Encantada de estar en el programa, ¿estále? Sobre todo porque hoy es un día maravilloso y especial Donde vamos a escuchar no solamente a las mejores voces del Paraguay Ellos son modestos Ricardo es el más modesto de todos Le sigue Alejo, Adolfo de generación Y Oscar ni qué decir Oscar en serio es el más modesto de todos Pero sí, no solamente las mejores voces Sino que un repertorio bastante exquisito de guaranías de todos los tiempos Y una identificación en serio con la guaranía Sí, totalmente El trabajo de Ricardo y el respaldo de generación Y de Oscar Falala es realmente meritorio Diciembre, reunión de la UNESCO En Asunción del Paraguay, como decía Laino Objetivo, lograr que la guaranía sea declarada Patrimonio de la Humanidad Un gran trabajo de Miriam Cooperando con los antes mencionados Y es el lanzamiento de una gira que va a abarcar 10 localidades A eso quería que te refieras Sí, es la primera Asunción Como manda la guaranía por ser realmente el territorio donde nace su creador Y bueno, de allí nos desplazamos hacia otros destinos más distantes de Asunción Justamente porque un requisito de la UNESCO es la difusión en todo el país Y creemos nosotros firmemente que forma parte de la cultura viva del Paraguay La guaranía Terminaríamos en Buenos Aires con un concierto internacional de guaranía Por de pronto ya están asegurados los conciertos de Pilar Encarnación San Ignacio O San Juan San Ignacio San Ignacio Y casualmente sin que yo haya movido un dedo como decía mi añorado general Estrosner Y pagaré Y otras 5 ciudades que vamos a anunciar oportunamente Y el cierre en Buenos Aires Que como bien dijo Miriam la guaranía nació en Asunción Pero tuvo su esplendor de producción al menos la de flores En Buenos Aires por el exilio que le tocó vivir Así que éxito Miriam Muchísimas gracias Y adelante con el esfuerzo Gracias Ya hablamos de mil, de uno Puro cifra ustedes Que gente materialista Y nos hablamos de ñandustique, es folclore, es tradición Nosotros somos más humildes que ustedes Ya hablando de humildad, ¿verdad? ¿Cómo estás moñando usted? Bien, bien, bien Súper bien Trabajando Una nueva grilla, una nueva programación Esperando ahí, Álvaro Disculpame que te interrumpa Ahora que dijiste programación El uso que le acaba de dar Álvaro es el correcto Porque son diferentes programas Parte de una programación Pero en Paraguay Ella es Muy buena la programación La programación de Peralta estuvo bien La programación de Pipó Se confunde programación con programa Son disparates míos Creo que me parece interesante Ir acotando Hay que dar la lucha Exacto Así que estamos con una nueva grilla Con una nueva programación Sí, señor Y bueno, en un nuevo edificio No sé si conocen Me dijeron que es muy lindo el local Sí, muy lindo Estamos Después, imagínate lo que fue también El cambio, la mudanza Y lo significativo nomás también Para las personas que están hace años en Yanuti De ir a un nuevo lugar Un lugar muy lindo Sobre usted Allá en la frente De la Secretaría Nacional de Deportes ¿Qué número 5 sería? Sería Sí, 4 y medio Sí, exactamente 4 y medio, 5 5 kilómetros Un poquito después del jockey Y bueno, ahí estamos con un lugar muy grande Amplio, lindo, bien estructurado Tanto de la FM de la Rock and Pop Como así también de Yanuti Donde hablando un poquito de Voy a anticipar un poquito Ya lo que estamos tratando Es estar en un gran concierto Con Ricardo Con gente en camino Que lo queremos hacer dentro del lugar Dentro de la estructura Dentro del edificio Y esto seguramente va a ser en agosto Más o menos Estamos tratando de cerrar Y que se pueda lograr Eso también que sea un homenaje a Humberto Entonces a partir de ese momento Ya tratar de generar otros compromisos artísticos Que vamos a tener ahí en el edificio Éxito asegurado ya anunció por Maracalé Así es O sea, es decir, ya anuncié Es lo que tenemos que hacer sí o sí En realidad es difícil Es compromiso Es un compromiso Más todavía por una cuestión organizativa Porque esto va a ser un concierto Queremos hacer algo bien exclusivo Para 400 personas aproximadamente Le sobra capacidad Así que seguro que van a tener éxito Humberto tiene versos musicalizados hermosos La gente conoce mucho a Huitamansa En cualquier primavera Pero de épocas anteriores En las últimas épocas Él producía mucho con Alberto de Luque Antes con Gerardo Arroyo Otro gran músico compatriota Humberto tiene versos hermosos Muy poca gente recuerda Un eslogan comercial Una publicidad con la misma facilidad Naturalidad Con ese talento que le sobraba Al grande Humberto Yo voy a agregar un detalle Yo era jefe de redacción de Tiempo 14 El semanario de Humberto Y hacíamos los títulos de etapa Y siempre él tenía las frases exactas En cuatro palabras Humoso Hacía títulos de diario El pilarense universal Humberto León Rubín Suarma Y un vibrante cierre de este bloque Con punto clave De Rubito Medina El gran Rubito Medina Viva el Paraguay Cantar quiero mi lindo Paraguay Para calmar la angustia que hay en mí Pasaron tantos años que no estoy Viviendo bajo el cielo en que nací Besar mi dulce tierra guaraní Llorar de angustia y felicidad Sentir junto a mi pecho el palpitar Mi madrecita que es pura bondad Viva el Paraguay La tierra importar Con el mariscal Uno con honor Vencer o morir Vencer o morir Vencer o morir Viva el mariscal Viva el Paraguay Besar mi dulce tierra guaraní Besar mi dulce tierra guaraní Llorar de angustia y felicidad Sentir junto a mi pecho el palpitar Mi madrecita que es pura bondad Viva el Paraguay Viva el Paraguay La tierra inmortal Viva el Paraguay Viva el mariscal Viva el Paraguay Viva el Paraguay Viva el Paraguay Punto clave Viva el Paraguay De Rubito Medina Vos sabeñito que Orlando Ustedes que son músicos Hasta donde pude averiguar El primer cuarteto vocal De nuestra historia La armó Rubito Medina No lo sabía Un gran músico Excepcional Hay un libro de Ginny Jara Un gran promotor de nuestra cultura popular Dedicado a Rubito Medina Un maestro de equilates Bueno, nos vamos Hasta el otro bloque Recordando que hace unos días En el local de la Asociación de Músicos del Paraguay Se presentó el libro Hay Cosente Toda la producción poética De Don Humercindo Ayala Aquino Estuvo Mario Rubén Álvarez Este prócer de nuestra cultura popular Haciendo la presentación De la manera acostumbrada de Mario Rubén Magnífica presentación Mucha gente Estuvieron el vicepresidente de la república Mangui Aldiana El presidente del partido colorado Horacio Carter Gente de conservatorios musicales De sociedades de escritores Y el tuvo generación Pasamos re bien Felicitaciones a Oscar Bogado Autor del libro Y a la Asociación de Músicos del Paraguay Que organizó el evento Y hablando de eventos Estuve hace unos días En Cazapá Tierra de grandes amigos Y les agradezco muchísimo Toda la buena atención Que me brindaron Vibramos en una jornada Amistosa y republicana Muy significativa En particular Para mí Volvemos En un rato Volvemos con lo mejor Volvemos con la música paraguaya Volvemos con Orlando Ever Y este balsecito tradicional Y hermoso De Rosita Merlo Desde el alma Desde el alma Monero Y esto es grope Vér ginger Y esto es Tiene S preteng Congressman Con En Hola Cazapá Tare E Entre Cazapá En Te Muchang Ya Í Gracias por ver el video 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 Vamos a arrancar Con un poema Un poema, livianito ¿Le pedimos a quién? Alberto Alberto Peralta Maestro Oscar Falala Con la cortina musical Tal como decíamos antes Antes, adelante Mis reinos de este mundo A la blanca cenócrata de Egipto Casta como la nieve de las cumbres Y he abrevado la sed de mis caballos En las aguas del Ganges Ese era Tamerlán en su momento de gloria Diciendo que él regía todo Pero en la segunda parte del poema Y ahora, Borges Todo el vino porque nada puede ocurrir Si él no lo ordena Y dice Borges Poniéndole voz a Tamerlán En las aguas del Ganges En las albas inciertas En las albas inciertas me pregunto ¿Por qué no salgo nunca de esta cámara? ¿Por qué no condeciendo El homenaje del clamoroso oriente? Sueño a veces con esclavos Con intrusos Que mancillan a Tamerlán Con temeraria mano Y le dicen que duerma Y que no deje de tomar cada noche Las pastillas mágicas De la paz y del silencio Busco la cimitarra Y no la encuentro Busco mi cara en el espejo Es otra Por eso lo rompí Y me castigaron ¿Por qué no asisto a las ejecuciones? ¿Por qué no veo el hacha y la cabeza? Esas cosas me inquietan Pero nada puede ocurrir Si Tamerlán se opone Y él acaso las quiere Y no lo sabe Y yo soy Tamerlán Rijo el poniente Y el oriente de oro Y sin embargo Eso es un buen recordatorio De que el poder es efímero Y de que nadie está al centro De lo que le pasó a Tamerlán Lo que decía esta parlamentaria alemana En el texto que compartimos hace un rato Hay que aceptarlo Exacto La señora Smith Yo siempre digo que Dios es Lo concibo a Dios Como un viejito De barba blanca y larga Que se divierte todos los días Todo el día De todos los días A costillas nuestras Es el gran titiritero Nos maneja así Y nosotros vanos y soberbios A veces nos creemos La última gaseosa del desierto Es cierto Empresa Cel Que es más conocida por su agua Pero también hace gaseosas Y ahora energizantes No le debe un centavo A ningún energizante De origen extranjero Pero me estoy metiendo En un terreno jodido Porque Adolfo Arregui Idolatra una voz comercial Según él Antolín Leguizamón Juan Carlos Martínez Carmelo Rugilo Cuarta especial Ibai Cuarta especial Juan Carlos Galabernas Entonces Lon Fabián ¿Me puede prestar Yo mi prójimo? Como no Yo no sé Llegaste de trotar Tomas agua Vas a cocinar Usas agua Recibís visita Adivina Le ofrecés agua Elegí Cel El agua a tu medida Que te acompaña En cada momento de tu vida Con procesos de calidad Garantizados Hace más de 40 años Cel Somos más Le curó el agua Cel al señor Alberto Totalmente Me sacó la tos No sé para qué El comentario Julio Rejo ponamos Y no la he leído La texta Pero le hizo bien Don Juan Carlos Hizo un recitado Es un plus de voz comercial Ah Gracias Senador Sí señor Una de las tantas cruces Que tengo que sobrellevar Que ahora ya en bala Ahora ya en bala No podemos ahora Acá están varios comunicadores Artistas No podemos Decir si oico cuando oico y la hace Ahora exige calificación Oicoite verá O sea que por favor Fenómeno Noicoico y que oicoico Álvaro Manga de hipócrita Bueno Seguimos Con el punto culminante No el punto clave El punto clave y culminante De nuestra edición de hoy Bailar de lejos Bailar de lejos no es bailar Falala ¿Te animas? Sí, claro Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariñándonos Acariñándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Muchísimas gracias Gracias Inguerro viable Magnífico Gracias, gracias Maestro, no puedo continuar Hoy coité Y vamos a más Broche de oro La guinda de la torta Ereerea Del grande Ramón Hallada Curepí Más paraguayo que Curepí El autor de El mensú El cachafecero Mi pequeño amor Y tantas otras maravillosas creaciones Ahora alcanza la cúrpide Ahora alcanza la cúrpide Posadeña linda De Ramón Ayala Don Pipó Dios Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río, mío, mío Dame sueños Dame Que quiero vivir Posadeña linda Pequeña flor de burucuyá Te llevo en la sangre Con tu misterio En tu soledad Vengo de otra tierra De otros los caminos De otro lugar A buscar tu lumbre Tus ojos claros Tu palpita Río, río Mío, mío Dame sueños Dame Que quiero vivir Magnífico Lamento comunicarle a los compañeros A los hermanos de generación Que probablemente Vamos a tener que cambiar el grupo estable Son muy buenos los de generación Pero este trío de solistas Lo puede reemplazar Con sobrada capacidad Este dúo Porque yo soy aplaudidor Sí, pero donde tengo la Monper Ella por la Hacía, ella por la presentación A que pa' ir por ámbulo A que pa' ir por ámbulo Y cao con de pura Y entonces ahí entran Pipo y Álvaro No, esto puede ser fenómeno No, no Fuera de toda joda Salió muy bien Bastante más Hacía una No posadeña Pero de enfrente En carnesena En carnesena Ya sabe No hace falta que Un muchacho joven No, no Mujer por ahora Por ahora Pero más adelante Yo no sé Uno puede cambiar de gusto No vale la acotación Hay que hacer siempre esta aclaración No hay que discriminar a nadie Tenemos alerto Que no sabemos en qué anda Por ejemplo Hace mucho tiempo No lo den vape, por ejemplo No lo metamos un kilómetro Ay, ay, ay Cerramos el bloque Con las voces de Asunción Y recordando a un grande Gavino Ruiz Díaz Torales El gran Ruiz Torga Un maestro De la cultura popular Del teatro De los poemas De las declamaciones Y de la promoción del arte paraguayo Fue un gran compañero En el festival de Ipacaraí Recorrimos Casi todo el territorio nacional Con las subsedes del festival Uno de los regalos Que Dios me dio Y merecidamente Es haber disfrutado De su amistad Y tengo el privilegio De que me haya escrito Unos versos Yo soy el canto Del hombre Que recorre Este país Porque recorríamos el país Repito Con las subsedes Y un día Yendo a las subsedes Pastoreo Juan Manuel Fruto Se llama ahora Creo En una combi De estar talada Todos encimados Empieza él A anotar En una libretita En el regreso Me dice Calé Esto te escribí Para vos Regalo de Dios Las voces de Asunción Versos De Rubi Torga Música De Carlos Noguera De Arnaldo Lloren Y de César Cataldo Otros nenes De nuestra música Adelante maestro Báete pasere Kovemi De te intent Del baga Kanyu De esa huirá Yaizaraki Oño Mikuara Kujayasu Sabrán Demora Ejú Democirín Dereíti Agua Opein Mua Eborá Y potiro Kunu Unen Baerá Y piru Oiko Xuguin Oati Xenia Tire Dimi Iñarase Mamoyte Poi Mokañi Iñarara Xere Kove Peiname Imbara Kasa Oheño Iden Dire La Babe Báete Imbashere Jovemi De peín De neva Kanyu Eres Aulla Yaizaraki Oño Mikuara Jijayase Mi canto Vuela hacia el tiempo De la esperanza Heredó su vocación De mi Dios Tupac Y recorre los caminos De mi azul patria En el soloro Cordaje Del baracá En su idioma fraternal Como la alborada Que para todos Reparte Arabajú Como una mano La briega Surcos Reclama Para sembrar En los seres El mora y juz Donde existe El comprensión Mi canto Y el Hermandad A nadie Dice el señor Si no está Con la verdad Donde en el canto Pasó A nadie Vuelvo parado Es la vida Su pasión Su idea La libertad De la capacidad De la Argentina Es la vida Y la vida En el maldito En el maldito Llega Donde un maldito O la capacidad O la capacidad En el maldito No te preocupes No te preocupes Pero no te preocupes No te preocupes Con la vida Que para su vez Coge La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Aplausos! Excelente Cuando Alberto explicaba el tema de la poesía de Borges y mencionaba al personaje, me recordó a Robin Hood, nuestro gran creador de historieta. Ayer me reía, ya esta madrugada leyendo cables del exterior, anunciaban que ya nació el hombre que va a alcanzar mil años de vida. Y me reía, Robin Hood hace 40 años ya creó un inmortal, Gilgamesh. Gilgamesh, el inmortal. ¿Y a cuento de qué viene esto? De que el personaje del poema de Borges que recitó Alberto Stallerman el Rojo. Tamerlan el Rojo. Tamerlan el Rojo. Robin Hood tuvo dos protagonistas paraguayos en sus historietas. Pepa Kostianovsky y Chiquitín Maluf. ¿Por qué me recordé? Porque la serie que le dedicó a Chiquitín se llamaba Yamil el Rojo. Porque Chiquitín se llamaba Yamil Maluf Rosa. Y como que aparecía el querido e inolvidable Chiquitín como contrabandista de caballos en el Tíbet. Bueno, como decía Demetrio Ortiz, cuando amanecíamos con el Maracapú a eso de las 5, 5 y media empezaban a retirarse algunos. Y don Demetrio decía, ¿a dónde se van muchachos si esto recién se está poniendo lindo? Era un guitarrero, peñero, además de gran maestro, de gran creador. Y siempre repito esto porque llega el momento en que yo ya entro en depres. Porque cerramos el sexto bloque, ya nos queda... A ver, cerramos el sexto. No, el quinto. Nos quedan el sexto y el séptimo. Volvemos en un ratillo. Arrancamos nuestro penúltimo bloque, lastimosamente para mí. Porque disfrutamos en cada edición. Pero la de hoy, la disfrutamos de manera especial. Y vamos a arrancar el bloque con buena música. Nos vamos, porque ya abrió el camino Álvaro con su interpretación. Bailar pegados. Entonces, punto clave, está autorizado a entregarnos también un tema del repertorio internacional. El mundo. Adelante. No, esta noche amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a ti. Y en torno a ti giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora, yo te busco. Y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. Y el mundo, no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, a mí la vida me ha enseñado mucho más. Y en torno a ti, giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora, yo te busco. Y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Voy a decirlo bien en paraguayo. Masiado bueno. Fuerza. Fuerza. Ustedes saben por qué el banco nuevo, este se llama Bueno. Por paraguayismo. Paraguayismo. Yo pensaba que era una sigla, un nombre de fantasía. ¿Sabe por qué? Sí, lo que era bueno, ya está. Nosotros no decimos generalmente bueno. No, no existe. Tienes un amigo que decía bueno o bueno. Juego. 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 Y nosotros nos quejamos en la ella, por ejemplo. Y nosotros cuando hablamos rápido, nosotros decimos lluvia. Decimos lluvia. Claro. Pero para nosotros somos cuando los argentinos dicen lluvia. No, es lluvia. Le decimos. Ofendido. ¿Cómo está la lluvia? El pollo y me fui conmigo. El argentinismo siempre me llamó la atención. N, I, A no pronuncian. Nos dicen compañía. 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 Alemania. Ah. Sí. Cierto. Compañía. Pero depende también del acento de donde sea. El acento de la provincia y el acento del porteño porteño. Claro. Porque el porteño porteño no dice. 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 Porque es cierto el porteño. El encarnaceno. No todos los porteños porque no. Hablan diferente al. El itapuense y el yembucuense y parte de misiones. Hablan un guaraní bastante correntinizado. Y el encarnaceno le pone está. ¿Por qué está te fuiste? Sí. ¿Por qué está? No, encarnaceno no. ¿Por qué está te fuiste? Sí. ¿Por qué está? Y después el chileno por ejemplo. El chileno también habla dependiendo de qué zona. Te habla con la CH porque nos dice. Vamos al shopping. Te va a dar el shopping. Sí. La verdad. ¿Y sabe cómo dicen los santafesinos? Shopping. Sí. Hablando con el Tata Martino. Le escuché a decir. Vamos a juntarnos a tomar un café en el shopping. Sí. Y un día le dije. Profe. ¿Qué es el shopping? El shopping. Esa tienda. Ese lugar. Shopping. Dicen shopping. Pero bueno. El cordobés dice que los paraguayos hablamos cantado. Sí. Y si nosotros hablamos cantado los cordobeses no sé qué. Y los porteños depende de qué lugar sean para que tengan un determinado acento. Sí. Por ejemplo los porteños de la Nueva Olla que son de Cerro Porteño. Tira. Por esto. Hay cosas que se pueden romper acá o no. Esta es una oportunidad para confirmar mi cobardía. Sí. Por miedo a la cárcel no lo mato. Es una cuestión moral. Es una cuestión legal. Tengo unos chascarrillos más antes de que termine este bloque. ¿Unos que qué? Tengo peores. Tengo peores. Tengo peores. O sea que tenés peores todavía. Estos son los mejorcitos. Esta es mi selección para no sirve. Para empezar y romper el hielo. Bueno, que hable a tierra por favor. Este es un programa serio, formal, acartonado, riguroso. Peralta, un mensaje a la ciudadanía. Yo adhiero a la teoría de que hay que ser optimista. Y me pone triste cuando veo tanto pesimismo sobre todo en las redes de muchos paraguayos. No de todo. Pero hay una secta, una burbuja que piensa que todo está mal en nuestro país. Y eso no es cierto. Yo nunca escribo de política en mi cuenta de X. Antes Twitter, como dicen. Y cuando encuentro un dato positivo, lo publico y pongo arriba cómo duele Paraguay. Porque sé que me van a bajar la caña como loco. Son datos. El último que publicó ayer, por ejemplo, era de que Paraguay va a ser el que más va a crecer en el 2024 en Sudamérica. El enojo de esa gente. Seamos más optimistas y tenemos que quererle más a nuestro país. Es un país hermoso. Tiene muchos defectos. Hay muchos problemas. Pero esos problemas dependen de cada uno de nosotros. No va a venir en un cepelín plateado alguien a salvarle a Jenny, como decía Chico Buarque, el holandés. De Holanda es el tipo. Chico Buarque es de Holanda. Dios te salve María, llena de gracia. Hola. Entonces, seamos optimistas y vamos a celebrar cuando se logra algo en el país, en cualquier campo. No hay por qué enojarse porque le va bien a la patria de uno, ¿verdad? Alberto Peralta ha triunfado en Europa. Alberto Peralta ha triunfado en Europa. ¿Se vecina, pues, modista en Membringo? Sí. Se dio triunfado, me dijeron. Se dio triunfado. ¿Su mensaje, don Aloro? Bueno, yo soy recontra pesimista, pero bueno, sí, yo coincido con Alberto. A mí me parece que tenemos que avanzar y tenemos que construir en vez de destruir. Sí me parece que estamos en una etapa de construcción, solamente que estamos pagando los platos rotos de años de desidia, abandono, llamarle inoperancia, llamarle como vos quieras. Pero sí me parece que eso es una cuestión también regional. Acá a mí me parece que no somos los únicos. El argentino piensa de igual manera por la Argentina, el chileno piensa lo mismo, el colombiano también. Y es una cuestión regional, una cuestión cultural. Me parece que va mucho por ese lado lo del pesimismo. Sí me parece que estamos en una etapa de construcción, de un avance, de una evolución. Políticamente me parece que estamos construyendo algo lindo y tenemos que ser parte de eso. Falta, siempre va a faltar, pero me parece que estamos en una etapa de evolución. Involucrados. 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 Yo no me meto en política. ¿Cómo le llamaban en la antigua Grecia a quienes no se metían en política? Idiotas. Idiotas. La peor política dice que consiste en no meterse en la política. Toda la vida es política. Su mensaje, don Pipó, Dios Kostianowski. Yo quiero rescatar que uno pueda tener disparidad de criterio, uno puede tener visiones diferentes. Yo tengo una posición política, Álvaro tiene otra, Alberto tiene otra, vos tendrás otra. Cada uno tiene la suya. Dentro de ese disenso haya una... Primero, una búsqueda real de la verdad si vamos a informar. O sea, no informemos lo que sabemos que no es cierto. Yo ahí quiero felicitarle a Álvaro porque yo le suelo leer en Twitter. Radio no puedo escuchar. Cuando no podemos escuchar, nosotros coincidimos, no pisamos. O de repente salimos de nuestra radio y no queremos escuchar radio. Queremos escuchar música, por ejemplo. Pero suelo recatar que él es bastante objetivo. En comparación con mucha otra gente que yo leo que no tiene la misma posición política que yo. Pero es objetivo. Alberto, el problema con Alberto es que coincidimos demasiado en muchas cosas. Entonces es difícil a ellos tener una disparidad con él. Se cumple lo de Dios los cría. Sí, ¿verdad? Pero Álvaro, por ejemplo, puede tener muchas características diferentes a mí, pero en ese sentido no es un mentiroso. O sea, a mí me molesta mucho que se mienta a la gente, que se planteen cosas que son totalmente falsas, sabiendo que son falsas. Y se esté desinformando a la gente. El famoso fake news. ¿Verdad? Él puede tener una opinión totalmente disparada a la mía, pero basada en su conocimiento, en hechos reales. Yo no puedo refutar su hecho, puedo refutar su opinión. Ahora, acá hay gente que te inventa una de la nada, te saca una información, fabrica algo, tira y sobre eso cabalga y crea toda una confusión en la sociedad. Y creo que ahí estamos perjudicando con nosotros como periodistas, perjudicándole a la gente. Estamos cercenando su derecho a la información veraz y precisa, que es lo que dice algo así la Constitución, que usted mismo estuvo redactando, creo que en su momento. Fue constitucionalista, pero usted es constituyente. Gracias a Dios, ni constituyente. Ah, bueno. Se salvó de esa. Bueno, y... Pero esa es la idea, ¿verdad? O sea, yo puedo... La verdad es una. Después que yo tenga opiniones sobre esa verdad, está muy bien, me parece correcto que tiene que haber izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraizquierda, lo que vos quieras, pero vamos a los hechos objetivos y eso hay que respetar, hay que respetar a la gente. Decía Humberto Eco cuando empezó a pesar la cuestión de las redes informáticas. Él acusaba a la informática de que las estupideces que antes uno escuchaba en la barra de un bar compartiendo un trago con media docena de personas, esas mismas estupideces hoy se repiten, se viralizan, se dice, y le alcanza a millones de personas. Tendrá sus razones eco, gran filólogo, escritor italiano, pero es parte de nuestra vida. Yo tuve que meterme un poquito en mi limitado conocimiento de la informática porque mis nietos me tomaban del pelo. Pero me tomaban del pelo así, descaradamente. Pero oye, hiciste un streaming. Duele. Entonces, yo me vengaba a Guajú y le decía, ¿cómo se juega el trombo? ¿Trombo Jerez? ¿Eh? Pandorga jugué troza. Y guau que yo ahí me sentía en igualdad de condiciones. Pero llegué a sentirme un verdadero estúpido al no siquiera saber prender una computadora. Y es parte de nuestra vida. Y es parte de nuestra vida. Pero yo destaco para la audiencia lo siguiente. Cualquiera podría pensar, Alberto, Pipó, Álvaro, son competencias. Y son competencias. Pero el espíritu de camaradería, de amistad, del que está impregnado este programa y las partes que nos salen al aire en los intermedios, mientras va la publicidad del programa, les aseguro que alientan. Alientan mucho. Nuestro país es un país bendecido. Tenemos tanto por hacer, pero tenemos tanta gente capaz de hacer eso tanto que nos falta hacer. Ñito, gracias de nuevo y tu mensaje final. Bueno, este, un poco... Yo creo que en nuestro país tenemos que preocuparnos primero, como se dice habitualmente, la caridad empieza por casa, ¿verdad? ¿Cómo yo me comporto en mi familia? ¿Cómo yo me comporto en mi empresa? ¿Cómo yo me comporto en mi profesión? Y ser primero autocríticos nosotros, ¿verdad? Y no estar esperando y criticando por criticar. La crítica es fácil. Y la construcción es difícil. Entonces el mensaje es nada más que eso, ¿verdad? Tratemos de ser mejores personas, mejores profesionales, mejores comunicadores, nosotros primero. Y después volcarnos a exigir a los demás. Subrayo lo del aicheísmo. Aiche, aiche, aiche. Aicheísmo. ¿Acuñamos el término? Perfecto. Volvemos. Un ratito nos va a hacer. Si tenés un segundo, si me permití. Hay que permitirle. Hay que permitirle. Ya que estaba mencionando nomás, Pipo, me parece demasiado importante lo que dijo. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que tener la libertad de decir lo que piensa, por sobre todo. La verdad absoluta no existe. Cada uno tiene una verdad. Vos tenés una verdad en base a algo, en base a tus conocimientos, en base a lo que vos crees. Entonces, lo peor que le podés dar a un periodista es trabajar por compresión y en base a intereses particulares y personales, por sobre todo. Así que me parece que cada uno debería de opinar y de compartir sus pensamientos en base a lo que uno cree, sin importar lo demás. Y sin importar quién sea, porque también trabajamos en el marco de la selectividad muchas veces. Ya. Si lo dice Álvaro, después lo dijo Álvaro, pero si lo dice fulana o mengano, está bien que lo diga fulana o mengano. Así mismo es. Una muestra nomás de que somos valés los paraguayos, porque para mí el uso de esa palabra es insustituible y valés. Felicita Arena es una poetisa alteña. Participó en un concurso mundial de poesía. Unos diez mil participantes. Está en el top ten. Ahora está en España recibiendo su premio. La señora Felicita Arena, a quien quiero brindar un aplauso de Felicita. Felicidad de Felicita. Felicita, felicitate y felicitamos. Volvemos para lastimosamente el último bloque en un par de minutos. Al mirar el requinto de Ebelse recuerdo Oscarcito Lescano requinto del grupo Nendive, un grupo de jóvenes que fueron Sabores musicales de Dieu en el pueblo estuvieron en los últimos días por dubai llevando nuestra cultura popular nuestra cultura musical bienvenidos en el regreso compañeros de nendibé y hasta pronto para que nos relaten la experiencia vivida en dubai requinto de orlando ever de su autoría la luz de mi sol en un engachado con tren lechero y 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 Gracias por ver el video. 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 Y no sé. ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video. Y no sé. Y no sé. Gracias por ver el video. Y no sé. Y no sé. Gracias por ver el video. Y no sé. Y no sé. Y no sé. No sé. Y 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 no sé. Floreston Jovins. Y Astor Piazola. El revolucionario del bandoneón argentino. Qué monstruo, eh. A ver. Hazlo de Piazola. me pone me pone muy nervioso todo lo que demoró para arrancar con un tema de Piazzolla corriendo un poquito Silvio ya me parecía yo escuchaba la percusión y este jodido del arquitecto se le puso en frente mira todo el espacio que tenía se le puso en frente para taparlo entonces cuando mencioné el apoyo, mencioné lo de Silvio y le dejé en banda al pobre Jorgito Regina, aplauso para Jorgito Regina aplausos me han acostado que hoy emitimos el programa número 20 gracias a nuestros seguidores gracias por los mensajes de aliento de estímulo que digo una vez más nos compromete a mantener el buen nivel que gracias a Dios y gracias a los artistas paraguayos y a los invitados especiales estamos logrando con Baracalé y por primera vez en 20 ediciones vamos a hacer nuestro tradicional gran cierre con una música que no es paraguaya pero es latinoamericana esa parte de todas las voces que ritmo sería me suena a polca verdad una galopa sería así que tiene su pedacito paraguayo también gracias a Dios Armando Tejada Gómez César Isela Orlando Ever punto clave las voces de Asunción generación maestro Oscar Farlala canción con todos hasta el domingo Dios mediante salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siendo al caminar toda la piel de América en mi piel que anda en mi sangre un río que me diera en su voz su caudal sol de alto Perú rostro olivia extraño y soledad y un verde Brasil pesa mi Chile pobre y mineral subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a espalhar todas las voces todas 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 las manos todas toda la sangre puede ser sanción con el viento cantar conmigo cantar hermano americano y le da tu esperanza por un grito en la voz sol de alto Perú rostro bolivia castaño y soledad y un verde Brasil pesa mi Chile abraza Paraguay subo desde el sur hacia la entraña hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar cantar todas 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 la sangre puede ser canción del viento canta contigo canta hermana american Y ver a tu esperanza, por un grito en la voz, en la voz. Estuvimos cerquita de la excelencia y quiero que alcancemos la excelencia. Por favor, súmense, Pipó, Alberto, Álvaro, con ellos vamos a repetir la segunda parte para lograr la excelencia. Adelante, jóvenes. Sol de alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad. Un Perú en Brasil, de San Michi le avanza a Paraguay. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza, con un grito del amor, del amor. ¡Viva América Latina! ¡Viva! ¡Viva! Embajador Yankee Go Fonto Jojo Gavet. ¡Viva nuestro amado Paraguay! ¡Viva! Préndete a Baracalem y a Paraguayte, entre historias de la patria en el escudo, un león, su riqueza...